El director del Servicio Médico Forense en Baja California, Francisco Acuña Campa, falleció anoche a causa de un infarto que sufrió cuando estaba en su casa. Al momento del fallecimiento, el doctor Acuña tenía 60 años. Autoridades investigadoras indicaron que el deceso del médico legista ocurrió aproximadamente las 21 horas. Familiares dijeron a las autoridades que Acuña Campa había manifestado malestar en el pecho desde el fin de semana, pero declinó ir al hospital. Anoche empezó a sentir un dolor más fuerte en el tórax, seguido por un exceso de tos. Enseguida perdió el conocimiento. Los familiares del médico solicitaron auxilio al teléfono de emergencia 066, trasladándose al domicilio ubicado en el fraccionamiento Residencias. Los paramédicos aplicaron maniobras de resucitación cardiopulmonar y trasladaron al médico a la Clínica Oriente de la Cruz Roja, ubicado en Boulevard Lázaro Cárdenas y Calle 5 de Febrero. El cuerpo médico intentó reanimar al Gareno, pero no sobrevivió. En un comunicado a nombre del Poder Judicial del Estado, el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura, Jorge Armando Vázquez, lamentó el deceso del jefe de CEMEFO. Acuña Campa obtuvo la especialidad en Medicina Legal por parte del Consejo Mexicano de Medicina Legal y Forense. Desde 1999 se desempeñaba como jefe de servicio médico forense del Poder Judicial en Baja California. Era perito, médico legista y daba clases en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Baja California. Con información de Carlos Lima, Saúl Martínez y Erika Gallego e imágenes de Hilario Partida para la crónica.com